Acá ya no hay tantos, no estoy arrojando ahí. ¿Llegarán de acá, si quiere, a tres cuadras? No. Ay, Dios. Ahí está, la descripción de Matucana. Y así quieren llegar hasta la laguna. Qué cuerpo. Puede ser para pescarlas un poquito, no verán nunca el camino. Miren qué bonito este barrio, eh. No, 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 no.